Dice así la Palabra de Dios Espero en el Señor Jesús Enviaros pronto a Timoteo Para que yo también esté de buen ánimo Al saber de vuestro estado Pues a ninguno tengo Pues a ninguno tengo del mismo ánimo Y que tan sinceramente Se interese por vosotros Porque todos buscan lo suyo propio No lo que es de Cristo Jesús Pero ya conocéis los méritos de Él Que como hijo a Padre Ha servido conmigo en el Evangelio Así que a este espero enviaros Luego que yo vea como van mis asuntos Y confío en el Señor Que yo también iré pronto a vosotros Más tuve por necesario enviaros a Epafrodito Mi hermano y colaborador Y compañero de milicia Vuestro mensajero Y ministrador de sus necesidades De mis necesidades Porque Él tenía gran deseo de veros A todos vosotros Y gravemente se angustió Porque habíais Porque habíais oído Que había enfermado Pues en verdad estuvo enfermo A punto de morir Pero Dios tuvo misericordia de Él Y no solamente de Él Sino también de mí Para que yo no tuviese tristeza Sobre tristeza Así que le envío con mayor solicitud Para que al verle de nuevo Os gocéis Y yo esté Con menos tristeza Recibirle Pues En el Señor Con todo gozo Y tener en estima A los que son como Él Porque la obra de Cristo Estuvo Porque por la obra de Cristo Estuvo próximo a la muerte Exponiendo su vida Para suplir Lo que faltaba En vuestro servicio Por mí Cuando usted se pone A escudriñar la Biblia Encuentra tesoros Yo le puse A este tema Timoteo Y Epafrodito Son dos nombres Muy extraños Para nosotros Porque su origen Es griego Estos dos nombres Sus orígenes Son griegos Eran dos hermanos Que vivieron En los tiempos De Pablo Y que Caminaron Con el apóstol Pablo Y yo extraje De la escritura Lo que el apóstol Pablo Testifica De ellos Tanto así Que el Espíritu Santo Consideró Importante Mencionarlos En las escrituras Y son dos personas Que usted Y yo No conocimos Personalmente Pero que a lo mejor Un día Vamos a conocer Y yo quiero hablar De estos dos hombres Porque yo quiero Que aprendamos De ellos El apóstol Pablo No los recomienda El apóstol Pablo Da testimonio De quienes Son ellos Mi punto Número uno Le puse yo Testimonio De Timoteo En el versículo Diecinueve Que acabamos De leer Dice el apóstol Pablo Espero en el Señor Jesús Enviaros pronto A Timoteo Para que yo También Este de buen Ánimo Al saber De vuestro Estado El apóstol Pablo Tenía En planes De enviar A Timoteo A la iglesia De los Filipenses Que fuera Y que Supiera En que Condiciones Estaba La iglesia De Filipenses Recuerde Que esta Carta El apóstol Pablo La escribió Desde una Prisión Y desde Esa Prisión El apóstol Pablo Estaba En problemas Legales Por predicar El evangelio Porque Él Estaba En la Prisión Por predicar El evangelio Más El apóstol Pablo Tuvo La capacidad Que Dios Le dio Para no Encerrarse En su Depresión O en su Tristeza Y olvidarse De los Hermanos Olvidarse De las Iglesias Que él Había Fundado Él Tuvo La madurez Y la Capacidad Desde Desde Aún Desde La Cárcel Seguía Moviendo A sus Hijos De Confianza ¿Quiénes Eran Los hijos Del apóstol Pablo Timoteo Y Epafrodito Si usted En su Casa Vuelve A leer Estos Versículos Usted Se va A dar Cuenta Que A los Dos Los Compara Como Sus Hijos Y Desde Esa Cárcel Donde El apóstol Pablo Estaba Él Movía Sus Piezas Y Timoteo Era Una Y Epafrodito Era La Otra Pieza Que El Apóstol Pablo Movía Yo Me Imagino Que Cuando Era El Tiempo De Visita Ahí Estaba Timoteo Y Epafrodito Se Acababa La Visita Y Yo Me Pude Imaginar Que El apóstol Pablo Le Decía Tú Ve Por Favor Aquí Acá Tu Visita Allá Tú Por Favor Ve Tú Mañana No Vengas Quiero Que Vayas Allá Desde Sus Prisiones El Apóstol Pablo Tuvo La Capacidad De No Encerrarse En Sus Propios Problemas En Sus Propias Tribulaciones Y Tuvo La Capacidad De Seguir Pastoreando La Iglesia Del Señor En El Versículo 20 Dice Pues A Ninguno Tengo Del Mismo Ánimo Y Que Tan Sinceramente Se Interese Por Vosotros Si Había Alguien Que Tenía El Mismo Ánimo El Mismo Interés Por La Iglesia De Los Filipenses Era Timoteo Así Como El Apóstol Pablo Se Preocupaba Así También Timoteo Se Preocupaba Por La Iglesia Y Pablo Sabía Que Si Él Enviaba A Timoteo Hace Cuenta Que Él Estaba Yendo A Visitarlos Porque El Apóstol Pablo Tenía La Seguridad Que Si Él Enviaba A Timoteo Timoteo Iba Hacer Las Cosas Al Pie De La Letra Porque Timoteo En Su Corazón También Estaba El Obedecer A Dios Al Nivel Del Apóstol Pablo Porque Pablo Comparó A Timoteo Como Un Hijo Por Su Nivel De Obediencia Hacia Él Cuantos Padre Padre Les Gustaría Que Sus Hijo Fueran Que En Obediencia Sacaran Cien Cuantos Padres De Los Que Están Aquí Les Gustaría Que Sus Hijo En Obediencia Sacaran Cien Bueno No Quieren Muchos Bueno Ustedes Pagarán Las Consecuencias Nada No Se Crea Timoteo Era Tan Obediente Que Pablo Lo Llegó A Comparar A Un Hijo En El Versículo 20 Donde Le Leí Mire Se Lo Repito Nuevamente Pues A Ninguno Tengo Del Mismo Ánimo Nadie Se Comparaba A Timoteo Es Más Ahí Le Va Pablo Comparte Su Autoría De Esta Carta O sea Dice No Se Las Estoy Escribiendo Nada Más Yo Filipenses 1 1 Vamos A ver Que Dice Filipenses 1 1 Mire Lo Que Hace Mire Como Honra El Apóstol Pablo A Timoteo Filipenses 1 1 Dice Pablo Y Y Quién Y Timoteo Siervos Habla En plural Ahí El Apóstol Pablo No Se Adjudica Solamente A Él La Autoría De Esta Carta La Comparte Con Timoteo Dice Pablo Y Timoteo Siervos De Jesucristo A Todos Los Santos En Cristo Jesús Que Están En Filipos Con Los Obispos Y Diáconos Gracia Y Paz Dice Pablo A Vosotros De Dios Nuestro Padre Y Del Señor Jesucristo Para Los Griegos Timoteo Era Griego Era De Padre Griego Y De Madre Judía Para Ellos Compartir La Autoría De Una Obra Literaria De Un Libro O De Algo Era De Los Más Grandes Honores Para La Cultura Griega Que Estaba Haciendo Pablo Estaba Dan Compartiendo La Honra Con Timoteo Versículo 21 Del Capítulo 2 De Filipenses Porque Porque Todos Buscan Lo Suyo Propio No Lo Que Es De Cristo Pablo Hace La Comparación De Timoteo A Otras Personas Timoteo Timoteo Estaba Buscando Los Intereses De Nuestro Señor Jesucristo Pastoreando Juntamente Con El Apóstol Pablo La Iglesia De Los Filipenses Pero Aquí Pablo Hace Una Declaración Muy Dura Y Dice Porque Todos Buscan Lo Suyo Propio Aquí Yo Quiero Golpear Un Poco Su Conciencia Yo Creo Que Estamos En Un Tiempo De Tanta Necesidad Ahora Mismo En Esta Iglesia Hay Gente Que Está Enferma Y Que Está Luchando Con La Misma Muerte Y Y Hay Gente Que Está Enferma Y Que Tal Vez No Está En Peligro De Muerte Ellos No Necesitan No Es Suficiente Que Usted Salga Del Culto Vaya Y Coma Y Vaya Y Se Acuesta A su Casa Y Diga Ya Todo Está Bien Usted Tiene Que Voltear A Su Izquierda Y A Su Derecha Quien Necesita Una Palabra De Ánimo Quien Necesita Un Poco De Dinero Quien Necesita Un Poco De Despensa Ahora Que Estuve Enfermo Un Vecino El No Es Cristiano Cuando Supo Que Estaba Enfermo Fue Y Me Llevo Una Despensa A La Siguiente Semana Volvió A Llevarme Otra Despensa Antes De Eso El Había Estado Enfermo Fui Yo Y Lo Visite Y Le Pregunte Que Como Estaba Le Dije Que Estaba Orando Por El Después El Compró Camioneta Nueva Mi Vecino El Tiene La Manera Y Compró Camioneta Nueva Y Le Dije Gracias Le Perdón Le Dije Vecino Felicidades Está Muy Bonita Tu Camioneta Te Felicito Agachó Su Cabeza Y Me Dijo Miguel Eres El Primer Vecino Y Yo Creo Que El Último Que Vino A Felicitarme Dice Gracias Si Un Día Se Te Ofrece Con Todo Gusto Ven Y Pídeme Un Favor Yo Te Lo Voy A Hacer Dije No De Veras Me Da Gusto Que Prosperes Me Da Gusto Que Tengas Tu Camioneta Nueva Te Lo Digo De Corazón Ahora Que Estuvo Que Estuve Enfermo Con Lágrimas En Sus Ojos Me Dijo Miguel Tú Eres Como Un Hermano Para Mí Él No Es Cristiano Hermano Es Un Vecino Es Un Vecino Dijo Tú Eres Como Un Hermano Para Mí Dijo Las Pocas Veces Que Tú Vienes Vienes Para Algo Para Para Me Hace Sentir Bien Digo No Es Que Es Dios Y Me Dijo Si Dijo Yo Sé Que Es Dios Dice Porque Él Es Ingeniero Y Me Dice De Que Sirve Que Yo Me Vaya Bien Dice Si No Sé Compartir Si No Sé Ayudar Dice Y Por Eso Dice Yo A Ti Te Considero Un Un Hermano Dice Por Eso Yo Te Quiero Ayudar Digo Que Dios Te Bendiga Y Yo Le Dice Señor Gracias Porque Tu Amor Me Lo Manifiestas Hasta En Gente Inconversa Y Si Si Nuestra Iglesia Alguien Necesita De Nosotros Porque No Ir Si Usted No Tiene Dinero Vaya Llore Por Esa Persona Vaya Y Dele Una Palabra De Ánimo Y Y Si Usted Puede Compartirle Dinero Una Despensa Hágalo Si Usted Puede Está En Su Capacidad Económica Hágalo Lejos Del Valor De Esa Despensa Dejo Lejos Del Valor De Ese Billete Usted No Sabe El Impacto Que Está Ocasionando En Esa Persona En El Versículo 22 Del Capítulo 2 De Filipenses Dice Pero Ya Conoce Los Méritos De Él Que Como Hijo A Padre Ha Servido Conmigo En El Evangelio Seguimos Hablando De Timoteo Escuche Esto Seguimos Hablando De Timoteo Aquí Está Donde El Apóstol Pablo Dice Como Como Hijo A Padre El Nivel De Obediencia De Timoteo Era Tan Alto Hermano Que Pablo Lo Consideró Un Hijo Usted De Quien Es Hijo ¿Usted De Quien Es Hijo Bueno Yo Le voy A Decir Ya Que Usted No Me Contesta Usted Es Hijo De Dios Y Como Hijo De Dios Usted Le Debe Obediencia A Dios Yo 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 Hijo De Dios Y Como Hijo Le Debo Obediencia A Dios Y Cuando Yo Obedezca Yo Voy A Honrar A Dios Así Como Aquí En la Tierra Cuando Obedezco A Mis Padres Los Estoy Honrando Y Aún Los Que Tenemos A Nuestros Padres Todavía Y Que Nos Dan Consejos Aunque Ya Nos Otros Estemos Grandes Estemos Casados Y Tengamos Hijos Es De Sabios Escuchar Consejo Pablo Dice Como Como Hijo A Padre Ha Servido Conmigo En El Evangelio Versículo 23 Así Que A Este Espero Enviaros Luego Que Yo Vea Como Van Mis Asuntos El Apóstol Pablo Estaba Esperando El Momento Adecuado Para Enviar A Timoteo A La Iglesia De Filipenses En El Versículo 24 Dice El Apóstol Pablo Y Confío En El Señor Que Yo También Iré Pronto A Vosotros Para Terminar Mi Primer Punto De La Vida De Timoteo No Solamente El Apóstol Pablo Hablaba Bien De Timoteo Los Hermanos También Hablaban Bien De Timoteo En Hechos Capítulo 16 Hechos Capítulo 16 Voltea a su Esquierda Y a su Derecha Si ve que se está Durmiendo Su Compañero De Al lado Despiértelo Dígalo Despiértate Dice Después Llegó A Derbe Y Alistra Y Aquí Había Allí Cierto Disípulo Llamado Timoteo Hijo Hijo Una Mujer Judía Creyente Pero De Padre Griego Versículo 2 Y Daban Buen Testimonio De Él Los Hermanos Que Estaban En Listra Y En Iconio Los Hermanos Hablaban Bien De Timoteo Timoteo Había Dado Testimonio ¿Sabe Cómo Había Dado Testimonio Con Su Nivel De Obediencia Tan Alto Había Impactado Su Entorno Había Impactado Su Entorno Con Su Nivel De Obediencia Y Con La Recomendación Del Apóstol Pablo Y De Los Hermanos Timoteo Se Había Convertido En Un Fiel Representante De Cristo Un Fiel Representante De Cristo Me gusta La Vida De Timoteo Y Como El Apóstol Pablo Timoteo También Estuvo En La Cárcel Un Tiempo No Olvidó Las Palabras Que El Apóstol Pablo Le Dijo Sufre Penalidades Como Buen Soldado De Jesucristo No Olvidó Esas Palabras Que El Apóstol Pablo Le Había Dicho Para Para Cerrar La Vida De Timoteo Yo Le Digo Algo Abra La Puerta De Su Casa Y Abra La Puerta De Su Corazón Y Mire Quien A Quien Puede Ayudar Usted Hablándole De Cristo O Ayudándole En Alguna Necesidad Que Aquella Persona Tenga Si Está A Su Alcance Salga De Su Comodidad Y De Testimonio A Quien Representa Usted Salga De Su Comodidad Y Lléveles A Cristo A Su Vida Ellos Necesitan Conocer De Cristo Mi Punto Número Dos Es El Testimonio De Epafrodito Es Otro Nombre Griego No Si Los Griegos Sean Como Los Mexicanos Verdad Pero Yo digo Que al Hermano Le decían Epafrodito O algo así No Frodito Me gusta Para que Le decían Frodito Si los Griegos Son como Nosotros Aquí A Francisco Le decimos Pancho A José Pepe A Refugio Cuco Y así Verdad Los Mexicanos Así Así Y Si 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 Epafrodito Fuera Mexicano Como Le diríamos Frodin Frodin Como Estaba Frodin Dios Se Bendiga Hermano Frodin O Hermano Epa Algo Así No Así Como Somos Los Mexicanos Pablo Tenía Pensado Mandar A Timoteo Pero Estaba En Planes Pero Había Una Necesidad En Su Corazón ¿Cuál Era La Necesidad Del Apóstol Pablo Él Quería Saber Cómo Estaba La Iglesia De Filipenses Decidió Esperar No Mandar A Timoteo Porque Había Otro Hombre Que También Tenía El Mismo Deseo Que Timoteo Y Que Pablo De Ir A Filipenses A La Iglesia De Los Filipenses Y Este Era El Hermano Epafrodito Dice En El Versículo 25 Del Capítulo 2 De Filipenses Volvamos A Filipenses 2 Dice Mastuve Por Necesario Enviaros A Epafrodito Mi Hermano Y Colaborador Y Compañero De Milicia Vuestro Mensajero Y Ministrador De Mis Necesidades Él También Ayudaba Al Apóstol Pablo Al Principio Del Versículo 25 Dice El Apóstol Pablo Tuve Por Necesario Fue Una Necesidad Versículo 26 Porque Fue Una Necesidad Que Él Mandara Al Hermano Epafrodito A Filipenses Dice Porque Él Tenía Gran Deseo De Veros A Todos Vosotros Y Gravemente Se Angustió Porque Había Porque Había Eso Oído Que Había Enfermado Pues Pues Verdad Estuvo Enfermo A Punto De Morir Pero Dios Tuvo Misericordia De Él Y No Solamente De Él Sino También De Mí Para Que Yo No Tuviese Tristeza Sobre Tristeza Mire El Hermano Epafrodito Añoraba A A Los Filipenses Y Yo Me Fui Al Diccionario Para Entender Bien La Palabra Añorar Dice Que Sentía Tristeza Al Recordar Una A Una Persona Amada Que No Está Epafrodito Amaba A La Iglesia De Los Filipenses Y Como No Estaba Con Ellos Los Añoraba Se Sentía Triste Porque No Los Veía Cuántos Añoran Moria Cuando Salen Fuera Yo Si La Añoro Mi Iglesia Y Le voy a decir Le voy a decir Algo Todos Los Que Estamos Aquí Tenemos La Capacidad De Mirar Cosas Buenas Y De Mirar Cosas No Buenas Pero Donde Nos Enfoquemos Nosotros Hermano Si Usted Y Yo Nos Enfocamos En Lo Bueno Y Orar Por Lo Malo Yo Sé Que Usted Va A Encontrar Mucha Paz En Su Corazón Yo Sé Que Usted Va A Encontrar Mucha Paz Es Como Usted Mismo Usted Mismo Conoce Sus Virtudes Y Sus Errores Usted Conoce Sus Errores O Puede Dicir No Hermano Yo No Tengo Pues Le voy A Decir Que Si Los Tiene Pero No Se Los Ha Visto Porque Según La Biblia Tenemos Errores Pero Si Usted Siente Que No Tiene Dígale A Alguien Que Le Ayude A Verlos Le Puede Decir A Su Esposa En Más Confianza Le Puede Decir A Su Papá A Su Mamá Muchachos Ayúdame Dile Ayúdame Ayúdame A Mirar La Paja Que Traigo En Mi Ojo Ayúdame Échame La Mano Y Sabe Que El bien Es Para Usted O Porque Regularmente Los Humanos Somos No Sé Por Qué Somos Así Pero Regularmente No Miramos Para Adentro Regularmente Miramos Para Afuera No No Miramos Adentro Y Cuando Miramos Para Adentro Y Cambiamos Lo Que Está Adentro Entonces Nuestro Entorno Va A Ser Diferente Porque El Hijo Del Hombre Hablando De Jesús Vino A Servir No A Ser Servido Porque Jesús En Su Corazón Tenía El Deseo De Servir Porque Jesús En El Capítulo Que Leímos De Filipenses No Lo Quiero Que Lo Leamos Pero Dice Pablo Haya Ese Sentir Que Hubo También En Cristo Jesús Cual Sentir Que El Apóstol Pablo Nos Menciona Dice Que Jesús No Estimó El Ser Igual A Dios Dice Que Se Despojó A Si Mismo Quien Quien Jesús Dice Dice También Ahí En Los Primeros Versículos De Filipenses Dice Se Humilló A Si Mismo Y Dice Que También No Estimó El Ser Igual A Dios Se Despojó Se Humilló Y No Se Estimó Todo Por Cumplir El Propósito De Dios En Su Vida Yo Quiero Golpear Su Conciencia Nuevamente Cuantos De Aquí Están Dispuestos A Humillarse A Sí Mismos Cuantos Están De Aquí Dispuestos A Despojarse De Sí Mismos Cuantos De Aquí Estamos Dispuestos A No Escatimar A No Estimar Aquello Que Tanto Estimamos En el Versículo 25 Que Ya lo Leímos Vayamos Al 26 Por Favor Estamos Hablando De Epafrodito Dice Porque Él Tenía Gran Deseo De Veros A Todos Vosotros Y Gravemente Se Angustió Porque Había En su Oído Que Había Enfermado La Angustia Le Trajo Enfermedad Al Hermano Epafrodito Pues En Verdad Estuvo Enfermo A Punto De Morir Pero Dios Tuvo Misericordia De Él Y No Solamente De Él Sino También De Mí Para Que Yo No Tuviese Tristeza Sobre Tristeza Así Que Le Envío Con Mayor Solicitud Para Que Al Verle De Nuevo Os Goseis Y Yo Esté Con Menos Tristeza Dice Recibirle Pues En El Señor Con Todo Gozo Y Tened En Estima A A Los Que Son Como Epafrodito Yo Aquí Le Quiero Recalcar Algo Los Hermanos Como Epafrodito Merecen Tener Merecen Ser Estimados En Grande Si Hay Alguien Que Usted Le Ha Dado Testimonio De Que Cristo Vive Hay Alguien Que Usted Le Ha Mostrado El Amor De Dios Estímelo Respételo Amelo Esto Es Bueno Delante Del Señor En El Versículo Treinta Dice Seguimos Hablando De Epafrodito Porque Por La Obra De Cristo Estuvo Próximo A La Muerte Exponiendo Su Vida Para Para Suplir Lo Que Faltaba En Vuestro Servicio Por Mi El Hermano Epafrodito Había Arriesgado Su Vida Por Cumplir Las Instrucciones Que El Apóstol Pablo Le Había Dado Esos Actos Que Había Llevado A Cabo El Hermano Epafrodito Eran Dignos De Que El Apóstol Pablo Lo Llamara Su Hijo Que Tanto No Amaba El Hermano Epafrodito Pablo Que Arriesgó Su Vida Por Cumplir Las Instrucciones Que Él Había Dado Era Grande La Obediencia De Y yo Quiero Terminar Este Segundo Testimonio Del Hermano Epafrodito En Filipenses Capítulo 4 Versículo 18 Filipenses 4 18 Dice Pero Todo Lo He Recibido Y Tengo Abundancia Estoy Lleno Habiendo Recibido De Epafrodito Lo Que Enviasteis Olor Fragante Sacrificio Acepto Agradable A Dios Que Le Habían Enviado Al Apóstol Pablo Los Hermanos De Filipenses La Biblia No Dice Cuanto Tiempo Estuvo Recibido De Epafrodito Lo Que Enviasteis Olor Fragante Que Representa El Olor Fragante Que Representa El Olor Fragante El Hermano Epafrodito Me Ha Dado Buen Testimonio De Ustedes Hermanos De Filipenses Cuando Llegó Epafrodito Con Pablo Le Dice Hermano Pablo La Iglesia De Filipenses Es Un Olor Fragante Usted Que Busca Con Un Olor Fragante Cuando Usted Huele Que Rico Huele Quisiera Estar Ahí Oliendo Los Hermanos De Filipenses Daban Buen Testimonio De Que Cristo Vivía En Ellos De Que Cristo Vivía En Ellos Yo Quiero Terminar Diciéndote Esto Hay Mucha Necesidad En La Iglesia Y En Nuestro Mundo Yo Creo Que Este Es Un Tiempo De Que Abras Tu Corazón A Los Demás Si En Tu Casa Tienes Alimento Que Bueno Tienes Trabajo Que Bueno Tienes Salud Mucho Mejor Pero No Te Cierres Abre Tu Corazón Abre Tu Corazón Créemelo Que Cuando Tú Estés Enfermo Tú Vas A Querer Tú Quisieras Que Todo Mundo Fuera A Visitarte Y Que Te Ayudara Y Que Todo Mundo Orara Por Ti Te Lo Aseguro Te Lo Aseguro Abre Tu Corazón Y Llévales A Cristo En Persona En Tu Forma De Vivir Y Yo En Mi Forma De Vivir Póngase De Pie En Este Momento Déselo Al Señor Déselo Al Señor Es Para Cristo La Alabanza Y La Honra Y La Gloria Es Para Cristo Señor Te Te Damos Gracias Por Tu Fidelidad Señor Este Consejo De Tu Palabra Que Traiga Fruto Al Corazón De Tus Hijos El Consejo De Tu Palabra Traiga Fruto A Mi Vida Señor El Consejo De Tu Palabra Señor Renueve Nuestro Corazón Que El Consejo De Tu Palabra Renueve Nuestra Mente Señor Que El Consejo De Tu Palabra Nos Bendiga Padre Que El Consejo De Tu Palabra Nos Molde Conforme A Tu Propósito Conforme A Tu Imagen Conforme A Tu Palabra Señor Que El Consejo De Tu Palabra Señor Manifieste Esas Nuevas Criaturas Que Somos Según Segunda De Corintios 5 17 Padre Porque Tú Dices Que El Que Está En Cristo Nueva Criatura Es Las Cosas Viejas Pasaron Y Aquí Todas Son Hechas Nuevas Padre Que Se Manifieste De Que Somos Hijos Tuyos Que Nuestros Actos Den Testimonio De Que Tú Vives En Nosotros Que Tus Actos Den Testimonio Señor De Que Tú Reinas En Nuestro Corazón Que Nuestras Acciones Hablen De Ti Señor Que Nuestras Acciones Iluminen A Nuestro Mundo Que Nuestras Acciones Padre Hagan Venir Al Perdido A Tus Caminos Que Nuestras Acciones Hagan Voltear Al Perdido A Ti Señor Porque Ese Es El Verdadero Evangelio Te Doy Gracias Señor En El Nombre De Jesús Amén Señor